Estamos con una vecina, con Ana, ella trajo a nuestros estudios una denuncia, pero bueno, la vamos a presentar para que ella nos pueda contar de qué se trata esta denuncia y qué es lo que le pasó, fundamentalmente. Buen día. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Bueno, Ana, decime, tengo la denuncia, más o menos algo estuvimos leyendo, pero contanos de qué se trata y, bueno, cuál es el fin también de que estés aquí en la radio. Bueno, la denuncia trata acerca del Maxi Kiosco Lucero. Hoy me acabo de enterar, porque vencía mi resumen de la tarjeta de crédito del Banco Río, me acabo de enterar que el mes pasado este señor no me hizo el pago. Fui a pagarlo su negocio, voy al banco a reclamar porque me había venido un importe que no era el correcto y entonces la empleada del Banco Río me dice que el mes pasado está impago. Además, me comenta que no era la primera persona que había tenido problemas con este negocio. Entonces, salgo del banco, me voy para el kiosco. El kiosco está cerrado con un candado, la casa también, que está al lado. Yo tenía el teléfono de Lucero, no me figuraba más en WhatsApp, así que le mando un mensaje de texto que nunca me contestó. Lo empiezo a buscar en las redes, en Facebook, que también lo tenía, no figura más. Empiezo a comentar con gente conocida y me dice que también le pasó lo mismo, que hasta el jueves pasado esta persona tenía reclamos de gente que había pagado, por ejemplo, factura de celular y él no había realizado el pago, entonces les habían cortado el abono del celular, habían ido a reclamar y que hasta el día jueves él había estado en el kiosco. Ya el día viernes no. Lamentablemente, todo por comentarios, porque viste cómo es Varadero, cuando empezás a contar lo que te pasó, te dicen sí, se fue a San Nicolás, sí, se fue a Santa Fe, se fue de noche, se fue escapado, pero bueno, ya no está acá en Varadero, no le voy a poder reclamar lo que me estafó a mí. Sí, mi idea es que la gente que fue a pagar en este último mes, que ha ido a pagar algún impuesto o algún resumen de cuenta o lo que sea, que por favor revise, que constate que realmente entró el pago y si no, que vaya a hacer la denuncia, como hice yo en la comisaría. Que se la van a tomar, tranquilos, que vayan, que se las van a tomar, pero cuanto más personas denuncien, yo creo que más rápido se lo va a buscar a esta persona. Ahora vos tenés el comprobante, sí, de pago. Yo tengo el comprobante que fui al día 11 de septiembre a las 17, 5 y pico de la tarde. Dice ahí el número de terminal, pero no entró el pago en visa. A ellos no les interesa, a visa no les interesa, es donde lo pagaste vos y a vos te estafaron. Vos tenés que volverlo a pagar. Esa es la respuesta oficial de... No hay ninguna, no sé, en la Secretaría de Defensa del Consumidor, algo de eso. Pero por más que vaya Defensa del Consumidor... No pudiste averiguar si por ahí alguien te ampara, ¿no? No averigué eso porque se me fue toda la mañana y recién vengo de la comisaría. Pero yo calculo que un resumen de una tarjeta de crédito no es algo de primera necesidad. No sé si Defensa del Consumidor me va a recibir la denuncia. No, por ahí el hecho de, más allá de si es de primera o no necesidad, el asunto es por la estafa en medio, por el asunto de, o bueno, o por lo menos que la justicia pueda tomar algún tipo de medida en cuanto a qué pasó con ese pago, porque quizás el comerciante puede decir, no, pero yo lo pagué. Sí, porque acá puede. También hay que darle el derecho a la duda. Sí, 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 si el comerciante, si yo hubiera ido al negocio y me hubiese encontrado con que por lo menos hay candado en la parte del negocio y hay candado en la parte de la casa. Entonces, mínimo, si yo le mando un mensaje de texto, que además los teléfonos hoy en día te mandan un informe que dice que fue entregado el mensaje. Lo conozco. Hace como 20 años atrás trabajé con él. O sea, tenemos la confianza suficiente. Le expliqué en el mensaje, Jorge, necesito hablar con vos por un pago de mi tarjeta de crédito. Nunca me contestó. Y ya hace como tres horas de esto. Claro. Entonces, bueno, y con lo que se va sumando, que la gente te va comentando... Sí, 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 el hecho que es justo, no, está todo cerrado también, claro. Ya está, no hay vuelta que darle. Está desaparecido en acción. Exacto. Bueno, y acá está la denuncia, o sea, está todo bien de forma legal y demás. Sí, sí, además dejé fotocopia en la comisaría del ticket que tengo de pago y del resumen donde dice que no está pago el mes anterior. Así que, o sea, yo digo la verdad. O sea, que vos te encontraste también con que hubo otras personas por ahí en... Sí, de comentario, porque ya lo puse en mi estado de WhatsApp. Puse una foto de él y puse también para que la gente que me contactó... Que te contacte a vos. No, que vaya directamente a denunciar si se encuentra con que fue a pagar algo ahí y no se dio cuenta todavía, como me pasó a mí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Este, uno no vive, uno no va y paga un impuesto y se queda pensando todo el mes a ver si entró el pago o no. Uno confía en el lugar donde va a pagar. Claro, aparte tenés tu ticket y decís, bueno, ya con esto... O sea, que yo todos los meses iba a pagar a otro Rapi Pago que está en la estación, no voy a hacerle propaganda. Claro, sí. Nunca jamás tuve un problema. No sé que me agarró ese día, que pasé por el kiosco, que el otro lugar estaba cerrado, no sé, la desgracia. Por ahí la desesperación también de uno querer pagar la cuenta, ¿no? Sí, claro. Uno tiene una cuenta y dice, tengo la plata y la pago. Vencí ese día. Claro. Y pasé por el otro negocio y ya había cerrado, tiene otro horario, este estaba abierto todo el día, y bueno, y lo pagué ahí. ¿Y qué va a hacer? Me estafó. Esa es la palabra. Sí, se te nota como dolida, ¿no? No, no, pero estoy más que dolida, estoy ardida y lo voy a buscar, yo lo voy a buscar. A mí no me interesa que esté en China, en Japón, yo lo voy a seguir buscando. Lo voy a escrachar en todas las redes sociales, lo voy a escrachar en todos los grupos de venta de esos que hay en todas las ciudades, no me importa. Claro. La plata no llega a 2.000 pesos, pero cuando vos no la tenés, es mucho. Si te sobra, bienvenido sea, no va a ser mucho. 2.000 pesos, cuando te sobra, no es nada. Claro. Pero estamos en un momento en que no sobra, más bien falta todos los meses. Y uno tiene controlado todos los gastos que tiene. Claro. Porque tengo que volver a pagar algo que yo ya pagué, ¿no? Tal cual. Ese es mi pensamiento. Tal cual, Ana. Bueno, no sé qué decirte. Muchísimas gracias en primer lugar y bueno, esperemos puedas encontrar... Sí, no sé si lo voy a encontrar a él, pero encontrar gente que también haya sido estafada y que vaya a denunciarlo, por favor. Esa es la prioridad. Gracias, Ana. Bueno, gracias, Gonzalo.